¿Te parece que algunos sectores del sindicalismo que oportunamente no apoyaron al cristinismo apoyarían a Scioli? Yo creo que hay mucho oportunismo, hay muchos dirigentes sindicales que juegan siempre a ganador. Los que se sacaban la foto con Macri hace dos semanas se ve que tenían encuestas que le habrían dibujado algo que no existía en la realidad. En cualquier momento se van a querer arrimar. Si ganamos entonces en primera vuelta el domingo, ¿esos sectores sindicales darían vuelta a la tortilla? Yo creo que sí, porque vos fijate, uno puede adherir a un proyecto por convicción, pero hay otros que adhieren por conveniencia. Y a la hora de hacer pesar una cosa o la otra hay muchos que con la conveniencia van de un lado para el otro. Pedro Basiesco, ¿qué sería Scioli gobernando la Argentina para América Latina? Bueno, una continuidad de lo hecho hasta el momento y habría una nueva etapa para poder consolidar los procesos que se necesitan fortalecer. Que por ahí, en el medio después de la crisis del 2009 que se hizo a nivel global, imposibilitaron poder seguir desarrollándolo. Que fortalecer el proceso de integración, la vinculación que es fundamental entre Argentina y Brasil para lograr un desarrollo industrial que complemente las economías y permita tener un desarrollo industrial y tecnológico en la dirección que vino planteando tanto el gobierno de Néstor como de Cristina, pero profundizándolo aún más en esta etapa, ¿no? O sea, Argentina, Brasil, locomotoras de América Latina. Sin ninguna duda, Brasil y Argentina son la locomotora de América Latina y tiene un papel... O sea, tiene que acabarse la etapa de conflictos y de prestar atención a pequeños lobbies de algunos sectores y sí profundizar los acuerdos y las potencialidades que hay al fortalecer los intercambios y los proyectos en común. Muchas gracias, Pedro.